Hola huercos, sean bienvenidos a mi canal, yo soy su amigo Bear, se preguntarán por qué estoy hablando así medio raro Bueno pues es que hoy vamos a visitar mi rancho en purgatorio, mato Se metieron unos tipos con nosotros, mis trabajadores y yo Caímos en una fábrica y fuimos rápido a investigar qué cosa es lo que estaba pasando pues huercos Habían unos cholos ahí medio raros se metieron a mi rancho Ahí lastimaron a uno de mis trabajadores, mato Pero no importa, aquí está papá Bear, el ranchero Bear Y lo decimos papita, tú lo sabes Ahí les dejo el video, pa' que ustedes lo vean y lo disfruten Aquí su amigo Bear, les dice, disfruten este video Ponte precisamente vamos a caer donde la gente va a caer yo, ale madre Pero subí mi esquina en whatsapp y todo el mundo me está preguntando que también Están diciendo la retana Como que la presumiste, no te entendí Ah lo subió mi estado, la puse como nuevo adquisición Ya hubiera puesto, y esta es la de mi amigo La de mi youtuber favorito Ah no, 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 no Ya se están tirando, corre fuga ¿A quién le están dando? Vamos, vamos Pero aquí no sé quién es Es Harley, es Harley ¿Qué le están dando, creo? O él lo mató, no sé A Harley Sí, ahí Harley, Harley Harley, Harley, no sé cómo sea Sí, sí, lo maté, pero Acá están todos los demás ¿Para qué estamos nosotros, pues? Se supone, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos nosotros, pues, para cubrirte Se supone que en teoría Pasos estamos, pues, para ayudarte O sea, tampoco te vas a aventar El team entero, no mames Hay uno en el coche Cuidado con el coche ¿Alguien lo vio? ¿Dónde está? Ahí lo vi ¡Cáele, cáele, cáele! ¡Como mosca! En el carro igual ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Es de la casa! ¡No, también, también! Hay una entera de la casa, ¿eh? Sí, ya lo vi, lo vi Casi mentira Sí, creo que sí De todos modos, chequen Si todavía tienen... ¡Ya para mí lo quieren! ¡Ah, madre! Casi me mata, güey ¡Cabrón! ¡Ah, madre! ¡Me está fallando mucho el... ¡Ah, es que se me sube el pin, güey! Pero aquí sabe por qué, güey ¿El qué? El pin se me sube horrible ¿Quién sabe por qué, güey? Acá hay un gasco Acá hay un gasco por todo ¿Dónde? Ah, dáselo a ellos, güey Ustedes disparan mejor, güey Yo casi no mato nada, güey Acaba de entrar uno Acaba de entrar uno Aquí en frente, atrás Ok Vamos por él Muerto Nada, va Desde el... Desde la... Desde aquí ¿Dónde es? No lo vi Ah, ¿se fue en la tirolesa? No No voy a ver dónde agarró Un silenciador Mochila Tengo mochila por dos Mira por dos Bueno, ya la agarré yo Voy, voy para allá Acá encontré mochila por dos Curación Ah, pero sí tenía Sí tenía yo No, no, llevo escopeta Ah, pero debería llevar una escopeta Ya me acordé ¿Por qué? Porque esta vieja corre con la escopeta más rápido Ah, es que le da velocidad a la vieja, Juan Sí Cuando llevo una escopeta Acá hay una car 98 ¿Por qué? No, nada más Veo si van a franco, dice Si alguien ve una escopeta Este, la... La... La SPAR me dice La zona La zona Ahí viene la fresona ¡Ajá! ¡Se mamó! Había un güey que les llama a la... Le dice un nombre raro Ahí viene la Ramona Lo ganó por... La tirolesa Por la tirolesa, ¿no? Ah, cualquier lado es bueno Vamos por la tirolesa Arley, mete Creo que no sé si le da tiempo Sí, sí le da tiempo a llegar Mero en la rayita Pero llega Sí, sí llega, sí llega Chúbete, vámonos No aguantaré pero el Arley No me lo vayan a farmear aquí Vale Estamos libres de este lado Carro, 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 carro De frente, en 300 Carro o moto Una de dos No lo veo, ¿alguien lo vio? Allá Atrás del árbol había uno, creo A menos que lo hayan matado Vale Farme Vale Vale Mira por dos No tenía granadas Ni para ti ¿Alguien necesita curación? No Aún no 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 Ah, sí, sí No, sí, sí No, no, sí Sí, perdón, es que es una pelejada Aguanta, ok, aguanta, haz así Trata de ver si ves algo Por eso digo que ya viste algo, perdón Ah, ya lo vi ¿Dónde está? Está abajo Pero tenemos que avanzar por la zona, por arriba, vénganse Cuidado que tienen la zona atrás ustedes La zona, la zona, la zona La zona, la zona, móvense Pero qué parte de abajo está Déjalo, te va a chingar la zona, vente Avancemos Puta, es que estamos Está todo desolado aquí, cabrón No hay dónde cubrirse Ok, aquí hay un airdrop Ah, no, es una moto, una de esa madre Allá va uno, en 300 Bueno, aquí me parece que hay otro En 300 iba otro, allá está en la casa En 330, en la casita Allá va, mira Y hay otro en el campo Y hay otro en el campo de... No es porque tengo tan mala puntería En serio Burro, aquí están abajo estos, ¿o qué? Puta, me estoy adelantando mucho ¿No lo mataron? No, había otro aquí disparándole Pero no Pero se, se dónde más están Allá está, en el árbol, en 330 Allá arriba, en 315 Va corriendo por el airdrop Arriba tengo uno Bueno, creo que era el team completo No, hay otro No, hay otro, hay otro En 345 Se cayó ¿Quién te mató? ¿Quién te mató, güey? No Atrás, atrás, atrás Corre a rescatarlo No, lo tumbaron, lo tumbaron O fue en la zona, no vi Ay, puta madre Sí, vamos Fue en la zona, fue en la zona Lo que le chico Corre, 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 corre Corre, arriba Alguien trae pistolita para Por eso Ah, ya valió madre Le coge lo que haya dejado A ver si el can No, ya no, ya no Dejado, vámonos Podríamos haber revisado los otros Quedan 3 Nosotros vamos Allá va uno Ahí está donde estaba el trap Estamos y paramos Ok Atrás de nosotros Tenemos uno Aguanta Voy Atrás Sí, tenías uno Tenemos uno atrás No lo veo Ahí viene, ahí viene Son dos, son dos Y viene otro atrás Eso para el glue No sé, pero me estoy llenando De cosas Y aquí está mi spa Y me hacía falta Queda uno Ah sí, queda uno Tengo cinco balas de copeta Debe estar acá No está en la casa Descartada Descartada Hay que ver si no está en el granero Ahí está arriba Nada, limpia Buena Cuarto Buena ¿Qué chicos? ¿Les ha gustado el video? La verdad es que lo de la gorra Pues se me ha ocurrido Quería hacer algo más ranchero Pero pues no me ha podido salir Y pues he querido que salga de esta manera Además les pido Les pido chicos Porque por ahí he oído unos rumores Les pido por favor Que tomen en cuenta Lo que voy a decir en este momento Para futuros videos Que vean todo lo que hago Todo lo que narro Todo lo que interactúo en este video Y en los demás que paga yo Lo hago con la intención De divertir a las masas Y a las gentes Que visitan mi canal Y a todos esos 390-400 suscriptores Que tengo actualmente No lo hago con la intención De hacerme sentir mal Ni a ninguna empresa Ni a donde yo trabajo Simplemente es un personaje Lo que actúo Y no tiene nada que ver Fuera de este video Y demás Así que les pido por favor Aquellos que ven Aquellos Videntes de YouTube Que ven mi canal Y ven mis videos Por favor Abstenganse de decir Cualquier cosa Que tenga que ver Con mi trabajo O tenga que ver Con Algunas otras cuestiones Personales Yo lo único Que intento aquí Es divertir Y no simulo nada De lo que hago aquí Tiene que ver Y todo es actuado Y si soy un personaje O hago personajes distintos Para divertirlos a ustedes Así que por favor Nos vemos en la próxima Espero que disfruten El video Comenten Suscríbanse De like Y lo más importante Compártanlo con sus amigos Para que llegue más gente Nos vemos la próxima Chau Chau